Te comerán los gusanos Dentro de tu atao Te comerán los gusanos Dentro de tu atao En esta puta vida que no ve la realidad La gente se cree lo que no es verdad Pero nosotros sabemos que es la puta realidad Y es que los gusanos a todos los comerán Y eso nadie lo podrá cambiar Y eso nadie lo podrá evitar Por vos en el tiempo no te convertirás Y como todos en tu nicho te pudrirás Si eres rico o seas pobre Te comerán los gusanos Si eres rico o seas roque Dentro de tu atao Si eres rico o seas el papa Te comerán los gusanos Si eres rico o seas el reino de infanta Dentro de tu atao Y cada descubre ser la muerte Se preguntan muchas personas La oscuridad y entre cuatro ladrillos La oscuridad y de pensar el dolor Que en tu cuerpo entiendes composición Pero es la realidad Nadie lo podrá cambiar Y como todos en tu nicho te pudrirás Si eres rico o seas pobre Te comerán los gusanos Si eres rico o seas roque Dentro de tu atao Si eres rico o seas el papa Te comerán los gusanos Si eres la reina de infanta Dentro de tu atao ¡El Banque de los Cusados!